Una comisión del Ministerio de Educación llegará a Arauca con el fin de realizar un análisis sobre la educación en esta región del país. También para conocer la problemática del transporte escolar que se presenta. La ministra de Educación confirmó que el gobierno del presidente de la República, Iván Duque, viene cumpliendo con los compromisos con los municipios y buscando una mejor educación en todo el territorio colombiano. Muy importante, como siempre lo dice el señor presidente Iván Duque, el alto consejero en medio de Chile, estamos trabajando todas las carteras de las distintas materias en las cuales se encuentra también la educativa. Por honrar y cumplir, ustedes saben el número en el que se ha incrementado, que se han hecho realidad los acuerdos con los municipios PEDEA. Siguen avanzando y en ellos van a incluir obviamente acciones que ya se las pude contar, doctora, que tienen que ver con el tema de educación rural particularmente, un crédito que gestionó el ministerio solo dedicado a los municipios PEDEA. Y entonces, como nos decía el señor presidente, no solamente es honrar el compromiso con los municipios PEDEA, sino acelerar la acción que estamos teniendo en las diversas carteras. Por eso con usted pudimos contarle de primera mano cuáles serán y queremos puntualizar para todo el departamento, tanto para los PEDEA como para las demás zonas rurales, cuáles van a ser las acciones desde el Ministerio de Educación. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, agradeció a la ministra de Educación las buenas noticias para esta región del país. Yo en nombre del departamento, le repito, agradecido por esa deferencia, habernos atendido y muy contento con la respuesta que usted le da al señor gobernador y a toda la comitía, y esa muy buena información para el departamento de Arauca. Por su parte, el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, solicitó más apoyo del gobierno nacional en materia de educación. Agradecerle a la señora ministra la disposición que tiene para nuestro departamento de Arauca y decirle que como departamento con el territorio afectado por la violencia, esperamos juntar con el apoyo de parte del gobierno nacional para que podamos, esos jóvenes que van a ingresar año tras año de las diferentes instituciones educativas, poderles facilitar a que ingresen a una educación superior. Agradecido, ministra, agradecido con nuestro presidente de la República, el presidente Iván Duque, por la buena disposición que ha tenido para nuestro departamento y por supuesto de armar esfuerzo entre el gobierno nacional con el gobierno territorial para que así podamos nosotros sacar adelante este flagelo que ha gobiado tanto nuestro territorio como es el tema de la mala calidad educativa. Vamos a trabajar de la mano para mejorar el índice de calidad de nuestro departamento y por supuesto facilitarle que nuestros jóvenes puedan ingresar a una educación superior con mucha mayor facilidad. A usted, ministra, mil y mil gracias, la esperamos en nuestro departamento. La ministra de Educación confirmó la visita al departamento de Arauca. Y en pocos días estaremos allá, en el auque de territorio, con el equipo, pudiendo trabajar de la mano con el equipo del secretario de Educación y de la gobernación de los distintos temas que hemos hablado. El gobierno departamental sigue tocando las puertas del orden nacional para solucionar la problemática del transporte escolar.